En nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico de hoy vamos a realizar Gomukkasana. Esta sana está especialmente indicada para dar ritmicidad y elasticidad a toda la zona de los hombros y de los homóplatos, así como permite también la apertura de la caja torácica y da flexibilidad a la zona lumbar, permitiendo la liberación del nervio ciático. Consultad con vuestros terapeutas si tenéis algún problema de columna vertebral, de cervicales, etc. Para realizar nuestra sana de hoy nos sentamos con la espalda recta. Esta sana se puede realizar sobre unas sillas sentados cómodamente, lo más importante es mantener siempre la espalda recta. Podemos utilizar un cómodo banquito como este, que podemos utilizarlo después para respirar o para hacer alguna relajación. De rodillas directamente sobre nuestras piernas sentadas, pero en la posición completa sería así. Piernas estiradas, pierna derecha, pasa por debajo de la izquierda, izquierda pasa por encima, totalmente cruzadas. Mantenemos la espalda recta y ahora brazo derecho, un gran estiramiento, va detrás de la cabeza, brazo izquierdo pasa por debajo. Intentamos que la mano derecha, la mano izquierda, los dedos se toquen, se junten. Mirada recta al frente y respiramos relajadamente. Suavemente bajamos un brazo, bajamos el otro y relajamos. Y ahora al revés. Pierna derecha por encima, espalda recta, brazo izquierdo pasa por detrás de la cabeza, brazo derecho va a tocar los dedos del brazo izquierdo. Respiramos relajadamente, sentimos la apertura que se realiza en el tórax, sentimos el estiramiento y el ejercicio que realizamos sobre los hombros y sobre los homóplatos. Respiramos con el abdomen relajadamente y suavemente. Primero bajamos el brazo izquierdo, brazo derecho y relajamos las piernas. Recordad que esta postura que hemos realizado hoy está especialmente indicada para dar elasticidad y fortalecer toda la musculatura de los hombros y de los homóplatos.